En información del fútbol internacional, Karim Benzema es apartado de la selección francesa. La Federación Francesa de Fútbol dio a conocer su postura sobre el caso Benzema y decidió apartar al delantero del Real Madrid de la selección gala. Karim, que está imputado en su país por un supuesto chantaje sexual a Balbuena, podría perderse la Eurocopa 2016. El presidente de la Federación Francesa, Noël Gret, aseguró en rueda de prensa que Balbuena es la víctima. Balbuena no es el problema. Benzema es un buen chico, pero no tiene una comunicación extraordinaria. Nació en un barrio complicado y no ha cambiado de amigos. El problema de Balbuena es que se olvidó del teléfono donde no debía. Hemos decidido apartar a Benzema. Es una decisión de la Federación. No es seleccionable. ¡Suscríbete al canal!